Música Estamos acá con Mario Barra, Mario es el titular y socio y presidente de Bates, una empresa tecnológica que ha sido pionera en el avance y en el desarrollo de la industria del software y además también ha sido presidente del clúster tecnológico de Córdoba, él y un grupo de empresarios de este sector han posicionado a la industria del software en un sitial de importancia dentro de la economía de Córdoba, por eso nos interesaba tenerlo acá y saber un poco su pensamiento acerca de cómo ve él la Córdoba de los próximos 10 años. Mario, ¿cómo estás? Esa es la pregunta a la cual queríamos que nos reflexionaras un poco, digamos. ¿Cómo es la Córdoba que te imaginás vos del 2030? De acá, 10 años. Hola Diego, gracias por la invitación. Mirá, yo quizás impregnado por la tecnología, me imagino una Córdoba muy impactada por la tecnología dentro de unos 10, 11 años cuando lleguemos al 2030. Y esa tecnología va a impactar en la vida de todas las personas, y va a impactar en la vida de las empresas y en la vida de toda la fuerza laboral. Me imagino una Córdoba impactada fuertemente por todo lo que tiene que ver con la hiperconectividad, o sea, vamos a tener en todos los hogares y en todas nuestras empresas todo lo que es internet de las cosas, todo conectado contra todo y todo eso nos va a dar información. Eso también va a ir para el lado de la salud, o sea que vamos a estar hipercontrolados por un montón de instrumentos. También me lo imagino con toda la parte de automóviles de autogestión, o sea que van a conducirse solos. Eso quiere decir que va a impactar también en muchas actividades. Por ejemplo, la actividad industrial de Córdoba, la parte automotriz, se va a ver impactada, porque también puede ser que lleguemos a no tener cada uno de nosotros su vehículo, que está el 90% parado en una cochera, sino que esos vehículos van a venir y me van a ir a buscar en el momento que yo lo necesite. No me va a hacer falta comprar mi automóvil o los taxistas se van a ver influidos porque ya no va a hacer falta tener un taxi, sino que automáticamente desde mi celular voy a llamar al vehículo que me venga a buscar y del cual me van a cobrar por esa búsqueda no más. Entonces eso va a impactar socialmente y va a impactar también en las empresas que hoy están y también en los distintos trabajos que se van a empezar a generar. Por ejemplo, me imagino también un cambio grande en la logística con todo lo que tiene que ver con impresión 3D. Muchas de las empresas que hoy nos mandan su producto, lo producen en un determinado lugar y nos mandan ese producto hasta nuestros hogares, lo vamos a terminar imprimiendo nosotros o en algún lugar muy cercano a nuestra casa y nos va a llegar muy rápido. O sea que muchas cosas, imaginemos, por ejemplo, un caramelo o una torta, la podremos terminar imprimiendo en nuestra casa y eso va a cambiar todo lo que tiene que ver con logística y nuestra forma de vida. O sea, ya el producto lo vamos a imprimir o lo vamos a hacer en nuestros hogares. Entonces ya me imagino también que todo lo que tiene que ver con móvil, cada vez vamos a ser más móviles y cada vez vamos a tener más todos en el celular. Esto va a llevar a que también la interacción entre las personas sea también totalmente diferente, o sea, va a ser cada vez más digital. Si hoy vemos que la mayoría de nuestros hijos o nosotros mismos estamos tiempo con el teléfono y tenemos menos interacción, yo creo que eso se va a profundizar más todavía, va a cambiar hábitos. Veo también que en el tema de seguridad y a través de todo lo que es blockchain va a haber un cambio grande quizás en las instituciones. Por ejemplo, en las votaciones, ya no vamos a ver la votación como la estamos viendo hoy, sino que podremos votar desde cualquier lado. O también las democracias. O sea, las democracias van a empezar a cambiar y me imagino que en esa edad tendremos una democracia más colaborativa o participativa, en la cual ante una determinada decisión podremos votar cada uno y saber que ese voto es exclusivo y entonces saber cuál es la decisión de todos y no tener una representación. Así que puede haber un cambio grande a nivel institucional y que ya no tengamos representantes, o que no haga falta ciertos representantes porque vamos a tomar la decisión directamente nosotros, automáticamente. Mario, vos fuiste pionero, uno de los pioneros, digamos, en el desarrollo de la industria del software aquí en Córdoba como industria. ¿La ves a esta industria? Hoy debe tener alrededor de más de 10.000 personas trabajando en este rubro, ¿no? ¿Ves a la industria del software posicionada como una de las industrias regionales de Córdoba? Sí, la veo hoy posicionada como una industria regional, pero más que verla hoy, yo le veo el potencial a los próximos años, y quizás ya que estamos hablando en los próximos 10 años o al 2030, veo una gran posibilidad porque estos cambios que estábamos conversando anteriormente van a implicar un cambio en la fuerza laboral, o sea, van a implicar, otra de las cosas que te iba a comentar es toda la parte robótica, eso va a sacar todas las que son actividades actuales en las cuales está la fuerza laboral y van a tener que reconvertirse, porque va a haber robots que van a hacer directamente las actividades más rudimentarias y algunas no tan rudimentarias, ¿no? Hoy ya está avanzando mucho la robótica, incluso en algunas plantas industriales de aquí de Córdoba, ¿crees que hay que ponerse ya en funcionamiento para reconvertir la fuerza laboral cordobesa y adaptarla al nuevo esquema tecnológico y robótico y la aplicación de la inteligencia artificial y todos estos desafíos que nos plantean las nuevas tecnologías? Yo creo que tenemos que empezar a trabajar hoy, fíjate lo que pasa en nuestro sector, hoy no tenemos gente, no podemos crecer porque no tenemos gente, entonces toda esa masa laboral que va a quedar sin trabajo por la robótica, tenemos una gran oportunidad de reconvertirla a nuestro sector, ¿sí? Y muchos sectores que van a empezar a surgir, que son tecnológicos que hoy ni siquiera los conocemos, pero para eso tenemos que trabajar fuertemente desde hoy, ¿sí? Y seriamente, este problema lo tenemos ya hace 10 años, sabíamos que falta gente en nuestro sector, entonces tenemos una gran oportunidad de empezar a trabajar para que los chicos, en lugar de estudiar otras carreras que a veces tienen poca salida laboral, empiecen a estudiar más este tipo de carreras tecnológicas, que hay muchas carreras, todas las ingenierías y todas las ramas del software y todo lo que tienen con hardware también, que tienen muchísimo trabajo y va a ser obligatorio para esa reconversión laboral, si no vamos a tener un montón de gente que no vamos a saber qué trabajo darles, por eso cuando me preguntan, ¿va a faltar empleo? Digo, no, no va a faltar empleo, pero sí va a haber empleo mucho más calificado, y para eso tenemos que empezar desde hoy, tratar de que los chicos les pierdan el miedo a este tipo de carreras, principalmente por la matemática, y yo digo, este tipo de carreras tienen algo de matemática, pero no es lo fundamental, entonces que se animen los chicos a estudiar estas carreras, digo los chicos, pero en realidad los chicos, los grandes, todos vamos a tener que reconvertirnos, ¿no? Todos van a tener que reconvertirse al nuevo esquema de trabajo virtuales y a la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Ese es el gran desafío también en el interior de las empresas y de las organizaciones, ¿no? Claro, y no solamente se va a tener que reconvertir la fuerza laboral, sino que se van a tener que reconvertir las empresas con todas estas tecnologías que la mayoría son exponenciales, les va a cambiar el modelo de negocio. O sea, las empresas que hoy son exitosas, es muy posible que dentro de unos años les aparezca el Uber a cada una de ellas y tengan que reconvertirse, si no van a desaparecer. Entonces, desde hoy, tienen que empezar a pensar a dónde va a venir el Uber y les va a competir. Hoy pueden estar muy bien con su modelo de negocio, pero tienen que pensar en todas estas tecnologías exponenciales que comentamos al principio, en cómo se va a ver afectado su modelo de negocios. Que pueden estar afectados gravemente y muchas pueden desaparecer, ¿no? O sea, que tienen que ponerse hoy a pensar en cómo se van a reconvertir, por dónde puede venir el cambio disruptivo. Claro. Y además, como sector, bueno, ya hoy son alrededor de entre 200 y 300 empresas, más o menos, que conforman la industria del software, más unos centenares más de pequeños emprendedores que trabajan desde sus casas o desde pequeñas oficinas. Hoy se conforman, como sector ustedes, la industria del software y del conocimiento, una fuerza productiva muy importante, ¿no? Que está en este momento también queriendo avanzar hacia mercados externos, ¿no? Sí, hoy, como decía, sí, somos más de 300 empresas y microempresas y hay muchas empresas trabajando directamente para afuera, que son dos o tres personas y pueden trabajar para afuera. Tenemos un limitante hoy, tenemos una limitante, que es la cantidad de gente. Si no, este sector, en vez de ser 10.000, 12.000, podríamos ser 20, 30, 40, 50.000. Por eso yo veo que es una gran oportunidad de invertir en este sector, que cada vez se generen más emprendimientos. Hoy se está invirtiendo en emprendimientos a través del gobierno, se está invirtiendo a partir del sector privado. Y creo que esa es una gran oportunidad también, porque eso va a generar más puestos de trabajo, de valor agregado, que es lo que necesitamos, es salir un poco de las actividades de bajo valor agregado, que son las que posiblemente vayan a morir con el nuevo ciclo, o de acá dentro de 10, 11 años, cuando lleguemos al 2030. Y ves a Córdoba, bueno, contamos un poquito que la empresa de Mario hoy está exportando entre el 25 y el 28% de su producción a mercados externos. ¿Ves a Córdoba produciendo tecnología para el mundo? Sí, de hecho, hoy estamos produciendo tecnología para el mundo y de alto nivel, de alto valor agregado, es muy reconocido, tanto las empresas como los profesionales que tenemos en Córdoba. De hecho, tenemos varias multinacionales y muchas de nuestras empresas locales estamos exportando y el mismo nivel de lo que puede producir una internacional. Ha crecido muchísimo Córdoba y hoy no nos diferenciamos prácticamente nada con cualquier competidor del resto del mundo. Hay un gran potencial, por eso creo que también la ley de conocimiento que abarca un poco más que el software, que no todas aquellas actividades producto del conocimiento que sean exportables, va a propiciar a que se creen más empresas y se exporten mucho más valor agregado desde Córdoba o desde Argentina. Muchísimas gracias, Mario. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias.